Abran sus Biblias, se pongan de pie, si la tienen electrónica la enciendan, pero vamos a ver que Dios tiene para nosotros. Yo estoy contento, gloria al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 5. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a leer de la Reina Valera, dice así, el que cree en el Hijo de Dios, que dice, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Padre, gracias te damos, Señor. A ti la gloria, Dios, a ti la honra, a ti la alabanza, a ti la adoración, Señor, que nos permite estar aquí en esta mañana, Dios. Dios, 20 de junio, Señor, del 2021, no habrá otro 20 de junio, Señor, no habrá otro. Pero este, Señor, queremos agradecerte y te damos gracia, te queremos dar lo mejor de nosotros, Señor. Gracias porque en medio de todas las dificultades que el mundo vive, y que nosotros hemos atravesado, Señor, hemos visto tu favor, hemos visto tu gracia, hemos visto tu ayuda, Señor, tu pronto socorro para nosotros, Señor. Padre, el predicador te necesita en esta hora porque quiere trazar tu palabra delante tuya, desde tu presencia, Señor. Voy a hablar de parte de ti, Señor, pero lo quiero hacer con autoridad, con humildad también, Señor, reconociendo de que tú eres el dador de toda buena dádiva, Señor, de todo buen don, Señor, perfecto, lo das tú. Y tú eres quien merece la gloria. Ayuda al predicador, Dios, ayúdalo. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros oídos, que tu Espíritu Santo penetre, Dios mío, esta palabra lo más íntimo de nuestros corazones, y que repercuta cada día, que pueda repercutir en nuestros oídos, en nuestros corazones, a través de los días, Señor, porque tú quieres bendecirnos. Padre, te pedimos todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero que me presten atención en los próximos minutos. Quiero predicar bajo el tema o título, el testimonio de Dios. Este es el tema, el testimonio de Dios. Y usted diría, testimonio, sí, Dios ha dado testimonio. Todo lo que estamos aquí en esta mañana, lo que me puedan estar viendo, lo que me van a ver a través de los meses, días que vienen, hemos sido impactados, hemos sido impactados por el testimonio de alguien. O solamente yo, yo creo que todos hemos sido impactados, ¿verdad? Todos hemos sido bendecidos porque alguien que pasó por una circunstancia y pudo salir de ella gracias a la misericordia y al poder de Dios. Y ese testimonio, cuando nos encontramos en cierta circunstancia, nos trae aliento. Si él, Dios, lo sacó, a mí también me puede sacar. Amén. Es decir que somos producto, muchos de nosotros, de testimonio de otros, que nos ha alimentado la fe y nos ha llevado a crecer. Y llevar para que luego podamos testificar de lo que Dios ha hecho. Ahora, así como hemos sido impactados positivamente, tenemos dos grupos de hermanos que miran el testimonio de diferente manera. Y yo quiero dividirlo en dos grupos. Hay un grupo de hermanos que yo le podría llamar los testimonieros, ¿cómo le llaman? Los que persiguen los testimonios. Los que andan detrás de los testimonios. Los que andan donde quiera que hay una campaña evangelística de testimonio, no me la voy a perder. Porque son chasers, testimonios chasers en inglés, los que no saben, que yo sabía inglés. Son chasers, los que andan buscando, ¿verdad? Andan detrás de los testimonios. Y esos son locos con testimonio. Pero son tan locos con los testimonios que van a la campaña y salen de ahí a hablar de ese testimonio y hasta le ponen un chin más de sabor, de picante, para que le crean lo que vieron, lo que escucharon. ¿Sí o no? Ah, usted conoce algún testimoniero chaser que anda buscando y lo pone por la radio y se lo manda a todo el grupo de la familia porque son locos con testimonios. Yo no tengo problemas con los testimonios. Ahora, como así le digo de este grupo que son locos con los testimonios, hay otros que son escépticos, que están sentados ahí y están tomando nota de todo lo que está diciendo el que está dando testimonio. La hora, el día, dijo que comió arroz blanco, pero después dijo que comió moro y está buscando todo para buscarle la quinta pasta al gato para luego salir no creyendo por tampoco dejar que otros crean. Influenciar a otros, decirle ese testimonio como que tiene cocorícamo, como decíamos aquí, ¿verdad? Como que la cara de toro, de una vez como que no me cuadra. ¿Verdad? Y son dos extremos totalmente peligrosos. Dígalo conmigo, peligrosos. Porque hay que tener un balance. Yo creo que los testimonios se edifican, pero también yo creo que no podemos nosotros todo el tiempo estar con la guardia arriba y todo el que da un testimonio, como que mirarlo y rebuscarlo y ponerlo en tela de juicio y volverlo a colar y como que tienen que darnos los hechos reales, la hora, que ropa tenía, como estaba el sol, como estaba la temperatura para creer en el testimonio. Tenga cuidado con esto. Los testimonios son importantes aparentemente para la vida del creyente. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un extremo es porque son importantes. Si nos vamos a los extremos es porque también son importantes. Pero ahora hay un factor en cada uno de los dos grupos que yo mencioné en esta hora. Es de que el que está dando testimonio es determinante para el que está escuchando. Yo dije que el que está dando testimonio es determinante para que la persona crea o pueda dejar de creer quien está hablando, quien está testificando de algo o de alguien. Oh, pero yo en esta mañana yo he venido, he sido comisionado por Dios para hablar de alguien. Aleluya. Que si usted quiere, le presta atención. Y si usted quiere, no le preste atención. Pero yo le recomiendo que preste atención porque el testimonio de quien yo voy a hablar, la palabra dice que es mayor que el testimonio de los hombres. Y voy a entrar a predicar y quiero predicar en esta hora. Primera de Juan capítulo 5 donde leímos. Si ustedes leen el versículo 9, no voy a entrar en los versículos anteriores porque sería otro tema a desglosar. Pero dice Juan en el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, si usted le presta al testimonio de los hombres, le presta atención, dice, ¿qué dice? Mayor, dígalo, es el testimonio ¿de quién? De Dios. Si a usted le da tanto valor al testimonio de otro para salir a repercutir y como papagayo y repetirlo y repetirlo y decirlo y ponerle un poquito más, si ese testimonio es grande, yo tengo noticia para ti, el testimonio de Dios es mayor que el de los hombres. Hermano predicador ¿y qué es un testimonio? ¿qué es un testimonio? Lo que los expertos de la ley mi hermano Juan Julio y los demás abogados que están aquí un testigo ¿cuáles son los requisitos? Condiciones para ser un testigo Testigos es una persona que declara ante un juez ante una asamblea ante un tribunal de su percepción de lo que vio de lo que conoce de lo que escuchó ¿verdad que sí? de su conocimiento de lo que saben acerca de un hecho acerca de una circunstancia relacionada con el objeto de juicio hablé bonito ¿verdad Juan Julio? ¿verdad? es importante un testimonio y un juicio es determinante viene uno que es el testigo que ha dado testimonio desde el principio de los tiempos y se llama Jehová Dios de los ejércitos es el testigo de quien yo quiero hablar ahora por el otro lado te digo va a haber un juicio viene un juicio pero lo grande el dilema que yo me veo aquí es que él es el juez pero también dígalo es el testigo hay un problema estás obligado a creerle porque él estará sentado como está sentado en su trono aleluya y decir yo testifique hace tiempo que el que tiene al hijo tiene la vida yo quiero que usted me entienda en esta hora hay un juicio viene un juicio y la gente no está prestando atención a eso pero lo peligroso de esto que el que está sentado pasando juicio es el mismo que va a testificar imagínese imagínese nosotros estamos fascinados con el el juez de la intrusión de la capital Alejandro Vargas porque se veía recto imagínese ese mismo juez recto ante los ojos de los hombres siendo testigo contra la gente del pulpo ¿verdad? imagínese ya me están entendiendo entonces yo puedo predicar en esta hora viene un juicio aunque usted no lo crea viene un juicio pero en ese juicio tenemos un testigo hay un testimonio hay recompensa que tú puedes ser justificado pero hay repercusiones negativas que puedes ser condenado eternamente el testimonio de Dios es muy importante que la iglesia como los amigos que me están escuchando que me están viendo que han venido acá me prestes atención Dios ha dado un testimonio Dios ha hablado este dilema tenemos que resolverlo en esta mañana tu vida tiene que tomar una decisión en este día porque en el día del juicio ya va a ser muy tarde porque Él será el juez y será el testigo también que ha hablado a través de los tiempos Dios ha testificado a través de la Biblia y yo pudiera coger muchos versículos del Antiguo Testamento cuando Dios al pueblo de Israel le decía yo me pongo como testigo cuando Dios dice yo me pongo como testigo te está diciendo yo sé todo lo que tú lo que tú no sabes se lo dijo me gusta como se lo dijo al profeta Malaquías le dice Malaquías capítulo 3 versículo 5 Malaquías dile que yo dice y vendré a vosotros para juicio Malaquías capítulo 3 5 y seré pronto testigo contra los hechiceros contra los adúlteros contra los que jura mentiras y los que defraudan en su salario al jornalero a la viuda al huérfano a los atracadores a los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí dice Jehová de los ejércitos imagínate que Dios te diga a ti ven acá yo tengo algo contra ti y yo me voy a poner como testigo tiene que ponerte guachao porque dice el salmista en el salmo 139 que los pensamientos aún las palabras no están en tu boca y ya él la sabe lo que tú no pensabas ya Dios lo sabe entonces cuídate hay un testigo que te conoce me conoce Dios ha testificado ahora la gente no tiene problema con Dios la gente cree en Dios la gente le llama Marbu el viejo el que está allá arriba y tiene una confianza con Dios de tal grado pero no saben que ese Dios ese Marbu como ellos le quieren llamar es el testigo que se va a parar a testificar en contra de ellos o en favor de ellos la gente siempre ha tenido problemas con el testimonio de Dios y más en este tiempo te diría como así predicador si la gente está todo lo que Dios ha dicho en su palabra si va en contra de lo que ellos quieren de la corriente de lo que sus deseos carnales desean siempre lo van a poner en tela de juicio porque choca con sus intereses pero eso no es de ahora del 2021 esto no es de esta hora de la ola feminista de la nueva de esta nueva corriente no, 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 no esto es desde allá todas las fuerzas de este mundo dice un comentarista le voy a leer este párrafo todas las fuerzas de este mundo poderes gubernamentales la élite académica e incluso la opinión predominante entre los paganos verdad cotidiano dice que se han alineado óyame bien se han alineado contra el testimonio del señor y contra su ungido el cristo todo el mundo está en contra de lo que dios ha dicho muchos lo hacen públicamente y descaradamente y creen que se están burlando de dios y que se la están comiendo pero nada más gale así se oponen a la autoridad de dios se oponen rechazan la ley de dios desafían en su derecho de dios de gobernar sobre ellos quien es dios quien escribió la biblia para ellos luego poder afirmar su autonomía ellos irán tan lejos óyame bien que van a abrazar filosofías irracionales para adoptar estándares morales malvados y retorcidos pero para atacar los cimientos de la sociedad ordenada lo que dios ya ordenó hay una élite que está encargada de desafiar a dios y se quieren identificar con cualquiera con cualquier cosa lo que ellos quieran lo que ellos desean e incluso redefinir lo establecido por dios por orden judicial e intentar imponer sus nociones impías por las fuerzas gubernamentales hay problema pero yo tengo noticias para ese grupo si tú eres uno de este grupo yo tengo noticias para ti salmo 2 váyase conmigo ahí por favor esto es un salmo mesiático para que usted vea que no es del 2021 que se están oponiendo pero hay una promesa y hay un dios que ha testificado desde génesis capítulo 1 versículo 1 si dios dijo que la palabra dice en el principio creó a dios los cielos y la tierra ciérrelo ahí y eso es dios testificando dios ha estado en control desde este momento hasta ahora dice salmo 2 lo buscaron conmigo dice versículo 2 que dice se levantarán los reyes de la tierra y príncipe y consultarán unidos contra quien contra jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas pero hay noticia hay noticia dice el versículo 4 dice 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 el que mora dígalo hombre el que mora en los cielos dice se burlará de ellos se reirá de ellos el señor el señor se reirá el señor se burlará porque el ha testificado pero ellos piensan que sus sus leyes sus movimientos que han creado que por más fuerza que estén tomando por más apoyos económicos que tengan hay un dios que está sentado y que no se mueve cuál es la reacción de dios ante aquellos que tienen su supicacia ante el testimonio de dios cuál es la reacción de dios a estos poderes terrenales que se oponen a él dios mantiene una seguridad calmada ante la rebelión del hombre que dice el salmista el señor el que mora en los cielos se reirá él no se mueve él no se mueve él está en calma el que se sienta como un rey en los cielos se burlará de ellos dios sentado en los cielos dice que en su trono él no tiene que moverse no piense como que dios está preocupado por esos movimientos como que él como que tiene miedo en actuar que lo van a detronar no, no, no no, no dios está sentado y está calmadito él ni se para de su trono déjalo entonces si él está sentado en su trono usted descanse descanse porque viene un día que el que ha testificado le pasará factura alguien dice gloria a Dios en esta hora Dios se burla Dios él mira la forma en que estos reyes estos gobernantes en que estos hombres estas mujeres conspiran contra él y dice el salmista él se ríe se ríe porque porque ya él testificó y viene un día que él va a juzgar conforme a su testimonio y todo el mundo aquí sabe de testimonio los últimos dos meses los dominicanos sabemos de un testigo hay gente que nunca han visto un juicio en su vida pero esa noche se acotaron tarde hasta yo que vivo allá en la Florida y viendo un varón cantando y tirando para adelante y para nosotros por el testimonio de uno que era cómplice todos ellos eran culpables y le creímos porque nos dio detalles nos dio factura nos dio el número de factura nos dijo días de compra y todo y todo el mundo al otro día a la nación ustedes saben de que estoy hablando o le digo el nombre no ok entonces al otro día estaba en la nación dominicana son culpables el pastor es culpable el otro es culpable porque había un testigo que decidió testificar si el testimonio de los hombres es creíble mayor es el testimonio de Dios ese hombre no sabe ni la cuarta parte de mi hermano no vale la comparancia como dicen allí en el campo no, no lo voy a comparar no lo voy a comparar la comparancia no vale en otro país la comparación no vale no, 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 no porque es un hombre finito ¿verdad? conoce poco pero el Dios de quien yo estoy hablando el que da testimonio es infinito dice su palabra que el puede discernir los pensamientos a su nombre gloria el testimonio de Dios presta la atención hay un Dios que es testigo hay un Dios que dice presta atención a lo que yo he dicho la manera que usted y yo le prestemos atención a lo que yo leí en esta mañana va a ser determinante como usted viva su vida ahora en medio de esta pandemia 2021 hasta que dure y no solamente los días de vida sino los días cuando se nos acaben los días aquí en la tierra de la manera que le preste atención dije al testimonio de lo que Dios ha dicho va a ser determinante de como tú vivas esta vida con los dolores los achaques la amenaza de este virus mortal para que tú puedas decir para mí el morir es Cristo ¿verdad? y el vivir así es que dice ¿verdad? pero es determinante que tú creas al testimonio que Dios ha dicho ¿cuál es el testimonio? que el que tiene al hijo dígalo hay gente que no lo creen están en la iglesia tenemos años confesando porque no como que no estamos seguros de eso hermanos y hay dos corrientes porque y no voy a entrar en ese no voy a desarrollar ese tema de que si la pierdo o no la pierdo que si la tengo o no la tengo yo quiero que usted se vaya de este lugar en esta mañana seguro de que el que tiene al hijo dígalo tengo la vida aquí el salva el salva y esto es determinante para tu vida y para la mía que cuando lleguen como le llegó a Pablo y lo dijo en el capítulo 8 de Romano que aunque la tribulación quien me separará del amor de Cristo tribulación angustia COVID que se yo nadie me podrá separar del amor de Cristo pero hay que estar en Cristo hay que estar seguro que tengo la vida porque el es el dueño y señor de mi vida va a ser determinante que tu puedas decir no hay condenación porque tampoco hay separación porque porque Pablo lo sabía y él vivió eso dice que no hay potestade ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús entonces si usted si usted ha escuchado este testimonio y no lo está viviendo es tiempo de que empiece a vivir creyendo que yo tengo la vida pero no cualquier vida es la vida eterna y la vida eterna no, no, no como yo la puedo no puedo soy finito pero lo voy a poner en mi infinitidad como finito que soy yo quiero que usted me entienda que lo que el COVID lo que la muerte lo que este cuerpo terrenal carnal que se va a corroer que va a ir al polvo pueda producir en usted no es determinante a donde usted va lo que es determinante de que cuando llegue el momento que sus días contados llegue a su final usted pueda decir yo tengo al hijo porque si tengo al hijo tengo tengo al padre y si tengo al padre tengo al hijo y si tengo al hijo tengo la vida eterna y de eso se trata este asunto y por eso el enemigo quiere distraerte a ti me quiere distraer a mi a que a que nosotros nos enfoquemos en lo horizontal mirando lo que está pasando aquí en la tierra y que se está muriendo tanto y que la vacuna y que lo otro y que allá murieron tanto y que la otra y ahí mirando el horizonte cuando el apóstol los llama a poner la vista en las cosas de arriba cuando la palabra los llama a mirar verticalmente mirarlo a él porque si lo miramos a él mira a Cristo mira a Cristo mira a Cristo porque si tiene a Cristo tiene la vida y esa es la diferencia que el día que el día que Dios que te canten cuando ya se pase lista tú puedas decir cuando ya se pase lista que me lo canten pero cuando cántelo cántelo con gozo porque allá se va a pasar lista y a mi nombre yo feliz dígalo responderé porque tengo a Cristo hay gente que hay gente que ni le gusta que oí ese hindo no, no, no no me lo cante porque están enamorados de esta tierra cántamelo pero cuando te lo canten eso debe darte como una motivación el que tiene al hijo ese es el testimonio cuál es el testimonio de Dios que el que tiene al hijo tiene la vida eterna ya voy a terminar entonces es determinante como tú mires este testimonio que Dios ha dado es determinante para tu familia es determinante para tu generación el tú decir yo voy a vivir mi vida todos los días que me quedan en este planeta creyendo de que tengo al hijo por lo tanto no temeré a lo que pueda matar el cuerpo y nada más pueden hacer eso fue lo que dijo Cristo no tenga miedo a lo que pueda matar el cuerpo y nada más pueden hacer ahora teme aquel que puede matar el cuerpo y echar el alma al infierno porque va a ser el juez y va a ser el testigo pero si si este virus no sé de dónde salió te quiere llevar a la presencia de Dios te llevó me llevó pero tengo a Cristo y no estoy predicando que llame esa cuestión para su casa no, no, no siga reprendiéndolo vaya COVID fuera COVID pero si Dios lo permite hay pastores que han muerto siervos y siervas y dónde están en Cristo la seguridad está en Cristo sea COVID sea cáncer Francisco Núñez el pastor fue un accidente pero se fue con Cristo entonces viva sin temor viva la vida viva la viva la gente que hemos dejado de vivir por esta cuestión viva ponga su macarilla lávese la mano pero viva 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 porque tiene vida viva viva la vida viva la vida porque tiene vida eterna viva la porque tiene al hijo viva la porque tiene el testimonio de Dios y eso es lo que yo he venido a traerle a mis hermanos viva la vida porque tiene vida eterna no importa la circunstancia óyame cuando Pablo dijo que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera él estaba seguro que tenía Cristo y por eso el enemigo está usando una astucia tan grande miren en los púrpitos no se quiere hablar de Cristo ahora porque como obsoleto le quieren subir el ego levantarle el ego a la gente y hacernos sentir bien somos más motivadores que otra cosa yo no he venido a motivar a nadie yo he venido a hablarte a ti la verdad si tiene al hijo si no tiene al hijo ya si te motive con eso logré a mí no me pagan para motivarme para motivar a nadie a mí me pagan para predicar a Cristo y no me pagan tampoco se me chipoteó aleluya aleluya alguien tiene a Cristo hay un testigo hay un testimonio el testigo es Dios su testimonio es que Cristo tiene vida eterna y el que tiene a Cristo tiene la vida eterna hay un beneficio al recibir el testimonio ¿cuál es? la vida eterna hay consecuencias funestas al no recibir el testimonio terribles pasar de eternidad lejos de Dios no estamos hablando de cualquier testigo no estamos hablando de cualquier testimonio no estamos hablando de cualquier beneficio no estamos hablando de cualquier consecuencia por lo tanto es necesario que tú ahí en tu casa en la radio que me estás escuchando preste atención Dios ha dicho esto el que tiene al hijo el que no tiene al hijo ese es el testimonio ahora es una decisión porque no es un juego es un testimonio para un testigo que verás que está viendo todo y conoce quienes tienen a Cristo y quienes no quienes no lo tienen nada más con la Biblia abierta quienes están bajo el señorío de él o no quienes están confiando todavía en sus obras o no quienes todavía están poniendo pantalla o están viviendo una vida conforme a lo que él ha dicho es solo por gracia hermano eso se llama tener al hijo es solo por por fe en el hijo y es solo por Cristo no hay otra manera que tú y yo podamos ser salvos y él lo dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al padre si no es por mí solo Cristo el señorío de Cristo debe ser visto en este tiempo en nuestras vidas la gente quiere ver quién es el señor de tu vida tus vecinos tu familia tus semejantes tienen que ver quién es el rey de tu vida el señor de tu vida aleluya ya voy a terminar y Juan termina porque es lo que estaba dejando establecido a estos hermanos la supremacía de Cristo el testimonio de Dios y este es el testimonio versículo 13 de primera de Juan 5 dice hermanos estas cosas yo he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de Dios para que para que sepáis hermano le he hablado a usted de iglesia para que sepan que tienen vida eterna no es un juego usted tiene la vida si aceptó a Cristo tiene vida eterna y esto Juan lo está diciendo y para que creáis en el nombre del hijo de Dios ahora y esta es la confianza que tenemos en él ahí hay un un bonus un paquetico el versículo 14 dice y esta es la confianza que tenemos en él ¿cuál es la confianza? que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad ¿qué hacen? ve lo beneficio el tener a Cristo que si pedimos conforme a su voluntad ¿qué? él nos oye Dios te oye a los que han pensado que Dios no lo ha escuchado Dios te oyó hace rato lo que pasa es que es en el tiempo de él es en la voluntad de él no es en el tiempo tuyo pero él te oyó hermano hermana ya Dios escuchó tu clamor y no se ha olvidado pero él va a obrar pero debe seguir creyendo que si tienes la vida tú eres parte de lo que a lo que él oye todos los días y sabemos que él nos oye ¿en qué? ¿en cuántas cosas? versículo 15 y si sabemos que él nos oye ¿en cuántas cosas? en cualquier cosa que pidamos sabemos también ¿qué? que tenemos la petición que le hayamos hecho ¿cuántos tienen peticiones delante de Dios? si tienes la vida tú debes estar seguro que tus peticiones él las tiene aleluya y yo sé que él oye mi oración en cualquier cosa que yo le haya pedido conforme a su voluntad y tengo seguro que esas peticiones que yo pedí él las va a hacer ¿no te da confort eso? ¿no te da paz? o tú oraste por orar o tú oraste confiando de que tiene vida eterna de que él te oye no te estoy motivando te estoy hablando lo que la Biblia dice si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida eso es otro bonus esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte porque hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida dice el apóstol ahora toda injusticia es pecado pero hay pecado no de muerte y sabemos sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios ¿qué hace? no practica el pecado los que son de Cristo no practican el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios dice Dios le guarda y el maligno no le toca si le llegó una cuestión en la vida no le eche la culpa al maligno es que no te puede tocar ese es otro tema y pudiéramos predicar siete mensajes de ahí pero yo quiero que usted entienda y no es que estoy saltando tema es porque si me meto ahí a las dos de la tarde salimos es que usted esté seguro yo salgamos de aquí seguro que hay beneficios en tener al hijo beneficios eternos y beneficios mientras estemos pasando por este valle de sombra y de muerte que la humanidad está viviendo en este tiempo sabemos hermanos que somos de Dios ¿que somos de qué? dígaselo a usted mismo yo soy de Dios yo soy de Dios entonces no me hicieron caso yo soy de Dios yo le dije hay gente aquí yo le hubiese dicho está nombrado mañana en el gobierno pero yo te dije una noticia mejor eres de Dios somos de Dios somos de Dios váyanse a su casa hoy y diga porque tengo el testimonio yo soy de Dios y el maligno no me puede tocar yo tengo el testimonio de Dios y nadie me puede tocar porque soy de Dios y no y el ser de Dios no quiere decir que no voy a tener problema que no voy a ser zarandeado que no voy a ser atacado pero soy de Dios y voy a terminar ya el 20 pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos ¿en quién? en el verdadero ¿estamos en quién? en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna hijito guárdense de los ídolos que Dios le bendiga aleluya aleluya somos de Dios póngase de pies aleluya